La leyenda de Shen Li por Yulefei Shang capítulo 47 Shen Li miró fijamente a Shang-Chi. Pensando en esto en su corazón, el lugar donde se consagraban los dioses antiguos, debería ser un lugar mucho más escondido. Y la gente no debería entrar fácilmente. Es solo... ¿Está realmente bien poner un lugar tan importante en una habitación así? ¿Están las personas en los cielos viviendo tan cómodamente que ni siquiera saben cómo tomar precauciones? No sabían cómo colocar una barrera en la puerta para detenerlo, pero... ¿Es demasiado tarde para salir ahora? Aunque Shen Li es del clan de los demonios y nunca le ha gustado el estilo de los inmortales en el mundo de hoy, ella todavía tiene cierto respeto por los dioses antiguos. Shang-Chi inclinó la cabeza y sonrió. Es demasiado tarde. Miró hacia la posición espiritual parpadeante en el cielo y dijo, No es gran cosa. Ya estás aquí. Saludemos. Nadie los ha visto por mucho tiempo. Desde que Shang-Chi lo dijo, ahora Shen Li no tenía prisa para salir y miró hacia las estrellas en todo el cielo. Esas posiciones espirituales parecían tener divinidad y gradualmente formaron un círculo, rodeando a Shen Li y a Shang-Chi en el medio, como si un grupo de personas lo rodeara. Parecían iguales, con una sonrisa superficial colgando en las comisuras de los labios de Shang-Chi. Este lugar siempre es el mismo fuera del cielo. Siempre están alineados como una constelación y no se moverían. Pero hoy te ven aquí. En realidad, todos están encantados. Shen Li lo miró y vio que la sonrisa en sus labios era leve, pero tiñó sus cejas con diferentes emociones y él siempre estaba tranquilo y calmado. Así que era raro. Las sonrisas eran muy diferentes y Shen Li sabía que Shang-Chi estaba realmente feliz en este momento. Miró la posición espiritual helada que flotaba en un abrir y cerrar de ojos y se sintió un poco desolada en su corazón. Para Shen Li, todo lo que vio fueron las palabras grabadas en el asiento espiritual. Pero lo que Shang-Chi vio fueron sus antiguos amigos, algunos amigos que nunca volverían. Hasta ahora, nadie sabe cuántos años ha vivido. Los tres reinos lo llaman un dios venerado y disfruta de la más alta cortesía. Estaba demasiado alto para que alguien lo tocara. ¿Te sientes...? ¿Te sientes solo? Preguntó Shen Li de una manera misteriosa. Shang-Chi se volteó para mirarla, permaneció en silencio por un momento y dijo con una sonrisa. ¿Por qué preguntas eso? No sé lo que piensas, pero si un día el señor demonio Rou-Ya y mis generales y coordinados se convirtieran en tabletas silenciosas, tendré que vivir solo en el mundo demoníaco. Y... Shen Li hizo una pausa. Definitivamente no sobreviviría. Shang-Chi sonrió levemente. Me acostumbré. Es bueno acostumbrarse. Y es toda tu responsabilidad. Ya sea que esté solo, de vida o muerte, ya no está bajo mi control. Shen Li lo miró. ¿No debería un dios tener todo el mundo en la palma de su mano? Así es, Shang-Chi dijo. Excepto solo a mí. Un dios es demasiado poderoso para tener sentimientos personales. Lo sé. Y la vida y la muerte están fuera de mi control. A menos que espere el final de mi vida para transformarme en el aire del cielo y la tierra y quedarme para siempre en las montañas y los ríos. De lo contrario, no puedo morir. Shen Li quedó atónita. ¿Un dios también tiene...? ¿Un día que terminará? Naturalmente. ¿Cómo pueden hacer todas las cosas sin extinción? Incluso los dioses no pueden escapar. Aunque mi vida es larga, habrá un final. Y cuando llegue ese día, seguiré el poder del cielo y seré transformado en el cielo y la tierra. Un rayo de vitalidad se funde en las montañas, ríos, lagos y mares. Aunque los dioses sean destruidos, su poder divino permanecerá para siempre y ellos continuarán protegiendo todas las cosas y estrellas. Shen Li estaba atónita. Si ese es el caso, entonces estos dioses están muriendo y convirtiéndose en el cielo y la tierra. Shen Li sacudió la cabeza. Solo el 30% de su vida ha expirado, pero el 70% restante se debe a cambios antes del final de su vida. Han pasado por todas las dificultades del mundo. Están completamente destruidos en sus dioses y formas. Todos sus poderes divinos se han ido y todas las técnicas que dejaron en el cielo y la tierra desaparecerán. Levantó la cabeza. Estas posiciones espirituales pueden considerarse la misericordia del cielo y serán dadas al resto del mundo. Personas que solo dejen un poco de pensamiento. Y miró a la gente alrededor de él. Uno por uno. Y el número de tabletas aumentó gradualmente. Es decir, los dioses que siguen el camino del cielo y disfrutan de su vida tendrán todavía su poder divino en el mundo. Y los dioses que han sido privados de su divinidad por el camino del cielo no tendrán nada más. Shen Li estaba atónita. En su mente, de repente sucedió algo terrible. Si algo te sucede ahora y te privan de tu divinidad, entonces todos tus hechizos desaparecerán. Entonces en las ruinas... Ching si asintió. Las ruinas son otro espacio arrancado por mí. Si me privan de mi divinidad y no hay un poder divino para mantener el hechizo, desaparecerá naturalmente. ¿Se acabarán las bestias demoníacas? No. La curvatura de los labios de Ching si era un poco más clara. Desaparecerán con la desaparición de Xu Tianjuan, pero al mismo tiempo, el mundo de los demonios también estará implicado en Xu Tianjuan y caerán juntos. Shen Li se sorprendió. ¿Por qué? ¿Qué? Incluso si es un dios, es extremadamente difícil abrir otro espacio enorme. Shen Xi agitó su mano y un rayo de luz cruzó su palma. Incluso si se abre, será como una luz fugaz. Solo confiando en el poder de las montañas y los ríos, y a través de la avenida natural, podemos alcanzar a Xu Tianjuan, así que usé el poder de los cinco elementos del mundo demoníaco, para verter el poder divino y luego lanzar a Xu Tianjuan. Es decir, desde el principio, el mundo de los demonios y las ruinas estaban unidos, vivieron y murieron juntos. Shen Li miró a Xing Xi con incredulidad y dijo enojada, ¿Cómo puedes hacer tal cosa sin preocuparte por los descendientes del mundo demoníaco? Xu Tianjuan, vinculado al reino de los demonios, Si algún día hay algún problema en las ruinas, el reino de los demonios será el primero en sufrir. En ese momento, abrir otro espacio era la forma más rápida de resolver la rebelión de las bestias monstruosas. La voz de Shen Xi era fría. Incluso ahora, no dudó en hablar sobre la decisión del año. Si no hubiera hecho eso, el mundo de los demonios ya no existiría ahora. Shen Li apretó los dientes. Sabía que a veces en una batalla se deben hacer sacrificios por ciertos intereses. Pero tal sacrificio... No puedes hacer ningún cambio. Shen Li apretó los dientes y dijo, No puedes hacerlo en absoluto. Debes darme vida hasta el final de mi vida. Xing Xi bajó su cabeza y sonrió. Es natural. Además, aquí en el mundo exterior, soy un dios. Todo el cielo, y más allá de los cielos, se mantiene por mi propio poder divino. Si algo me sucede, el cielo y más allá de los cielos serán derrocados en ese momento, y todas las estrellas, piedras y azulejos caerán sobre el Xu Song Tian. Lo que definitivamente hará que el Xu Song Tian se derrumbe y ponga en peligro el mundo. Dijo Xing Xi. Fue fácil, pero presionó una piedra más pesada en el corazón de Shen Li. Pensando en lo que Zhou Lan se había dicho a sí misma, Shen Li bajó las cejas. Tenía razón. Tenía razón. No podía tener un accidente. Nadie podía soportar el precio de perderlo. Solo porque ya no era solo el mismo. Una responsabilidad tan pesada. Era realmente difícil de soportar. Entonces, dijo Xing Xi en voz baja. Su voz era muy ligera, pero sus emociones estaban surgiendo. Incluso tan lentamente como Shen Li lo sabía. Sus ojos reflejaban la deslumbrante galaxia y dijo palabra por palabra. Shen Li, yo no te puedo gustar a ti. El significado de advertencia en la semántica es tan obvio que no sé quién está advirtiendo. El corazón de Shen Li se contrajo inexplicablemente y volteó la cabeza. Xing Yun, estás bromeando, ¿verdad? ¿Cómo puede Shen Li atreverse a tener ilusiones sobre el dios? Mientras el dios no quiera molestar a Shen Li, de vez en cuando... No puedo controlarlo. Xing Xi, de repente interrumpió las palabras de Shen Li, pero dijo palabras tan irresponsables con una sonrisa. No puedo controlarlo. Quiero burlarme de ti. Este tipo. El puño de Shen Li se apretó y ella se contuvo. De la ira que surgió, giró la cabeza y miró directamente a Xing Xi. Su tono se volvió frío y ni siquiera se molestó en usar el título honorífico para salvar las apariencias. ¿Qué quieres decir? También era él quien la estaba reteniendo cuando dijo esto. Él fue quien la empujó y él fue quien la sostuvo con fuerza. No importa cómo Shen Li pueda soportarlo, no pudo evitarlo en este momento. ¿Acaso te pasa algo? Xing Xi asintió. Estoy a punto de tener un problema con eso. Esto cuenta como una admisión. Shen Li miró fijamente y de repente sintió que realmente había un momento así. Todo tipo de emociones surgían en su corazón, pero no podía encontrar palabras para decirlo. La habitación quedó en silencio por un tiempo e incluso esas posiciones espirituales regresaron a sus propias posiciones. Solo entonces, Shen Li se dio cuenta lentamente del significado de sus acciones. Y de repente sintió que esta persona era realmente despreciable. Sus palabras eran tan ambiguas, pero el significado detrás de ellas era tan claro. Todas las emociones deben ser contenidas. Pero él dijo que no podía hacerlo. Entonces, Shen Li asintió de repente. Ese es el caso. Respiró hondo, contuvo el mal humor en su pecho y miró a Xing Xi con voz sonora y poderosa. Este rey gobernará esto para el gran dios. Qué problema. Esto no es algo que ella pudiera controlar sola. Pero, ¿qué se le puede hacer? Una persona que es responsable de todo el mundo... Está frente a ella. Entonces, déjalo que lo haga. El rey B. Kang no tiene nada que cortar. Xing Xi sonrió suavemente. Su Alteza, Xing Xi, miró de reojo a las pupilas negras de Shen Li. Y las estrellas se reflejaron en el cielo, lo que hizo que Xing Xi perdiera la cabeza por un momento. Giró la cabeza y parpadeó. Mirándolo así, es necesario tratar los síntomas, no las causas fundamentales. Shen Li se burló. Estaré a la altura de tu confianza. Se dio la vuelta para irse, pero Xing Xi de repente gritó. ¡Su Alteza! Shen Li hizo una pausa y esperó un momento antes de que Xing Xi dijera. Hay una cosa más en la que me puedes ayudar. Antes de que Shen Li pudiera estar de acuerdo, dijo. No sé cuánto tiempo he vivido y cuándo terminará mi vida. Pero si un día mi forma divina desaparece y me convierte en la vitalidad del cielo y la tierra. Este es mi próximo lugar espiritual. Aquí está. Y espero que su Alteza venga a visitarme y limpien su tiempo libre. Tomó una gran decisión y no pudo ignorar a Xing Xi. En este momento, Shen Li no pudo evitar girar ligeramente la cabeza. ¿Por qué yo? Xing Xi sonrió. Porque sería bueno verte. Porque, si ese día, después de eso, todavía quiere que Shen Li venga a verlo, sus acciones son más claras que cualquier otra persona. Y su memoria no se mantendría por mucho tiempo. Pero siempre la recordaría por más tiempo si la mirara con frecuencia. Si ella lo hubiera olvidado como Xing Xi o Xing Yun, entonces en ese momento, realmente estaría solo. No. No. Amén. Amén.